la madre listo 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 bueno pues vamos a empezar este desmadre como han visto ya finalmente hay un nuevo escape hoy empezó la operación 2 este es el escape número 1 y me acabo de dar cuenta que perdí mi asquerosidad de chat, o sea con el que supuestamente regulo el volumen de este rollo supuestamente lo tenía yo asentado en algún lugar y ahorita veo que no está alguien me lo agarró alguien se lo metió y saben cuánto cuesta esa mamadita se lo quité porque el pinche control en que le puse su funda la funda no deja que se escuche el audio vaya hasta que quitaron esto avanzado avanzado ahora le preguntes con quién lo hago, con Lani o con Mac ¿dónde habrá que dar esa madre? Mac si porque la Lani la tienen ocupada después de casi dos o tres semanas sin escape los genios de iba a decir épico y émino de de la coalición tuvieron la gran idea de primero la actualización no esta la de hace unos meses donde las operaciones eran de 12 de 17 semanas vino su actualización y de la nada lo recortaron a 12 ¿toro para qué? para que cuando ya supuestamente hubiese finalizado te extiendan esa madre a 13 y eso que fue o más yo siento que fue si no me equivoco creo que aumentaron una semana más y el que era el escape llamado la última batalla fueron como tres semanas creo que es la primera semana que lo lanzaron la semana siguiente la semana pasada la semana pasada ya habían solo jugué una vez ¿no? ya ven me tomo como una hora completarlo no sé cuánto tiempo me voy a tomar este no sé de tomarme menos porque hoy sí estoy ocupado donde chingados quedó esta porquería porquería ya vas a entrar a ver qué tal está este mapa coño pensé que lo tenía yo guardado en una en un empaque que tenía y veo que ahorita no está a chinga ojalá aparezca no sé dónde me lo metí tengo que revisar todo 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 muy bien no puede ser que desaparezca de la nada ya cabrón carga por cierto no sé si voy a jugar free for all porque realmente había leído que reportaron muchas muchas fallas muchas fallas que raro ¿no? no mames ¿cuánto tarda en cargar? ya se fue seguramente ya se fue uno es lo más probable es lo más probable y los cinco minutos que he transmitido han sido de pura mamada ay book glitch normal para la coalición hoy carga carga a ver Lo sabía, ¡2, 1, 1! Es una asquerosidad esto, de verdad. Se fue la Lani. Se fue la Lani. Me preparan si me ven un poco ansioso mientras llegamos al Raver. Eject. ¡Ah, sí! ¡Sí! Encontré suministros. Vengan, se nos acaba el tiempo. Avancemos. ¡Vamos! ¡Esta pinche munición! ¡Allá va! ¿Qué reliquias? Viene el veneno. ¡Me atacan! ¡Granada de desayos! ¡Granada de desayos! ¡Estoy enrolando! ¡Sí! ¡Granada de desayos! ¡Vamos! ¡Arcamoslo! ¡Pensé que eras bueno en esto! ¡Granadero de élite marcado! ¡Yep! ¡Un dron localizado! ¡Cuidado, un dron! ¡Recarga! ¡Garapá! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ataquen! ¡Granada de destellos! ¡Y todavía me queda mucho más, chico! Creo que todo bien. … Necesito reunir toda la munición que pueda. Para mí. ¡Está la carga! ¡Está la carga! ¡Está la carga! ¡Está la carga! ¡Hay el veneno! ¡Le vamos a ir para donde! ¡Ahora sí! ¡Veneno! ¡Estoy tomando fuego! ¡Belia! ¡Explosivo batido! ¡Get out of the venom! ¡Veneno! ¡Sion! ¡Hologram, Legends! ¡Reload! ¡El veneno! ¡El veneno! ¿Se fue? Normal. Un asco. Un asco. Más de cinco minutos. Oye, ¿dónde se fue? Un asco. 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 Te llevas como tres minutos. Entre cargo y carga. Alan pulido ¿Será Alan entonces? Ah, me lleva a la verga Qué razón Hasta hay chance ¿Dónde quedó esa mierda? ¿Dónde lo dejé? Tiene que escarbar ¿Dónde quedó? ¡Suscríbete al canal! ¡Reina de Hielo! ¡Puta no le puse el título! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Carga mierda! ¡Carga mierda! ¡Carga mierda! Tengo espolón Creo que es hora de reconciliar La de Raven no nos esperará Toda la vida ¡Andando! ¡Mierda! ¡Me atacan! ¡Miren! ¡Un lluvia! ¡Preparada! Un alijo de suministros ¡Qué suerte! ¡Despejado! ¡Retomemos la tarea! ¡Esto es mío! ¡Cuidado! ¡Un granadero! ¡Contacto! ¡Un granadero! ¡Estoy recargando! ¡La bomba está a punto de explotar! ¡Un granadero! ¡Le vi! ¡Al fuego! ¡Esto servirá! ¡Estoy recargando! ¡Necesito munición! ¡No quedó ni uno vivo! ¡Hasta y cuando se la agarras! ¡Tres municiones! ¡Contactos múltiples! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¡Reagrupación! ¡Estoy recargando! ¡Vamos! ¡Un lluvia localizado! ¡Cuidado! ¡Un lluvia! ¡Silencio! Ya están todos Quietos, ¡me atacan! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando! 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 ¡Cuidado! ¡Un granadero! ¡Estoy recargando! ¡Acabé con ese imbécil! ¡Listo! ¡Sí! ¿Vieron eso? ¿Nadie vio? ¡Viene el veneno! ¡Ya están todos! ¡Típico de Lani! ¡Tenemos que encontrar su vaina! ¡No! ¡Me llegó un malo! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Me vieron! ¡Sigue así! ¡Miren! ¡Un lluvia! ¡Mato de fuego! ¡Lluvia marcado! ¡No me mataron! ¡Le tengo que ganar! ¡Estoy recargando! ¡Listo! ¡Debe de estar en el barrio cerca! ¡Típico del año! ¡De pie! ¡Vamos por ellos! ¡Gracias! ¡Aquí hay suministros que podemos usar! ¡Me quedaré esta munición! ¡Mío! ¡De granada! ¡Municiones! ¡Bien! ¡Carga lista! ¡Ah! Se me ha olvidado mi habilidad. ¿Por acá? ¡Me atacan! ¡Qué gruñes, puto! ¡Marqué a un plan de élite! ¡Órdenes del doctor! ¡Estoy recargando! ¡Ah, chingue! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Un explosivo! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡No me hirieron! ¡Es una mamá! ¡Aún puedo luchar! ¡Este monstruo! ¡Gracias! ¡Los suministros están listos! ¡Sigue así! ¡Cúbreme! ¡Recargarlo! ¡Drone de élite localizado! ¡Qué capabilidad tirante! ¡Socorro! ¡Esto es una locura! ¡Qué capabilidad tirante! ¡Tú! ¡Arma marcada! ¡Oh, oh! ¡No te creo que en la cámara! ¡No, no lo voy a cambiar! ¡Tu habilidad tirante! ¡Estoy recargando! ¡Stadro! ¡Glorioso! ¡No tengo más! Este soldado no lo dirá así, sin más Aún no ¡Mirieron! ¡Descarga! ¡Cayó ese alcalde! ¡El veneno nos alcanzará en cualquier momento! ¡Sin tanto habilidad que se está cargando! ¡Créelo! ¡Un blanco tirador tiene las mismas fuerzas de nosotros! ¡Puro instinto! ¡Sé cómo usar esto! ¡Más ya lista! ¡Me lo quedo! ¡Vale, verga! ¡Este es el lugar, lo sé! ¡Sigamos! ¡Oh! Ahí está el pie, creo que ese era el último ¡Dame una mano! ¡Descira! Yo te cuido Todo despejado Hay un arma Gracias Gracias ¡Todos juntos! ¡Puerta abierta! ¡Vaya! Parece que esto... Esto es por el esfuerzo ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descontaminación obligatoria! ¡Gracias! 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 ¡Descontaminación obligatoria! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí hay un... ¡Los veo, los veo en el radar! ¡Su Raven va para ayudar! ¡Ya está! ¡Entendido! ¡Vamos camino al punto de extracción! ¡Bien! ¡Solo estará seguro un tiempo! ¡Echemos un... Advertencia, advertencia, contaminación detectada Abriendo puertas en 3, 2, 1 Continuemos con la misión ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Contacto! ¡Viene una de destellos! ¡Venanda! ¡Alcayne avistado! ¡Lanzando una de descargas! ¡Estoy recargando! ¡Una de destellos! ¡Excelente! ¡Esto no es una entrega de comida, Mark! ¡Gracias! ¡Armas de fuego! ¡Úsenlas! ¡Atrás! ¡Un granadero de élite! ¡Tiene una de destellos! ¡Estoy recargando! ¡Armas localizadas! ¡Tengo que aprender a ser esta porqueria! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador! ¡Agáchense bien! ¡Francotirador localizado! ¡Elimineo a un francotirador! ¡Estoy lista! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Un francotirador marcado! ¡Un francotirador marcado! ¡Carne molida! ¡Puta! ¡Qué random es esta puta arma! ¡No! ¡Apaguea un francotirador! ¡Arma marcada! ¡No! ¡Yo sigo con mis armas! ¡Para dónde, para dónde, para dónde! ¿Eh? ¡A cazar! ¡Hay un hunter! ¡Miren! ¡Ya está! ¡Francimiento! ¿Cómo llegó este equipo allá? ¡Estoy recargando! ¿Qué que sigue subiendo? ¡No nos separemos por mucho tiempo equipo! ¡Lancha en mí! ¡Punición, Juvie! ¡A la mierda, a la mierda! ¡Adelante! ¡Un Juvie! ¡Explosivo eliminado! ¡Estoy recargando! ¡Arma localizada! ¿Ya se acabaron? ¡Estoy recargando! ¡Excelente! ¡Carga lista! ¡Mierda! ¡Me atacan! ¡Acasar! ¡Hunter marcado! ¡Le vi! ¡Hola! ¡Atacando! ¡Decipación! ¡Sí! ¡Bicho mierda! ¡Más extenso este mapa! ¡Me gusta! ¡Me imagino que es de Free For All! ¡Ya vean el trailer que mostraron hace unos días! ¡Había en este! ¡Como una torre! ¡Voye! 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 ¡Un francotirador! ¡Toca apurarme! ¡Ya me lo saco a tu tiempo! ¡Dame una mano! ¿Dónde estás? Te oigo ¡Nada! ¡Un francotirador! ¡Fuente! ¡Esto es por el esfuerzo! ¡Miseria! ¡Ya cerramos! ¡No mames! ¡Uso es su habilidad! ¡Te clasifique! ¡Viene una de destellos! ¡Nada mal! ¡Vente zorra! ¡Vente zorra! ¡Honter marcado! ¡Un francotirador! ¡Quédense por ahí! ¡Están bien por allá! ¡Recarga! ¡Ese dron ya no es problema! ¡No mames! ¡Es un francotirador! ¡Jefe! ¡Bien! ¡Lanzando una de descargas! ¡Fuzaamu! ¡Sangiel! ¡No habré terminado hasta que todos estén muertos! ¡Fuzaamu! 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 ¡Estoy derribado! ¡Una masiarca! ¡Canticipación! ¡Me encende! ¡Me encende! ¡Me encende! ¡Me encende! ¡Lanzando granada! ¡Me encende! ¡Me encende! ¡Arranca! ¡Se atragó! ¡Me encende! ¡Me encende! ¡Estoy recargando! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sigue a la zona de aterrizaje! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Mira eso! ¡Todos juntos! ¡Ya te oí, pelana! ¡El combustible está en llamas! ¡Cierre de esa entrada! ¡Es salvo solo! ¡Y cuando la cerremos! ¡Que dará vuelta mierda! ¡Estoy en el punto de extracción! ¡Granada de fragmentación! ¡Esto nos da un respiro! ¡Granada! ¡Listo para enfrente! ¡Acombrosos! ¡Atapum! ¡Fuerzo vivo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y eso es todo! ¡Larguémonos! ¡Vaya! 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 ¡ ALLEA! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Aog essa! me dará tiempo de jugar con uno ya basta excelente tienen chance de jugarlo pruébenlo, ya vieron si, ya sé, en el momento que le di a la matriarca con el con la mierda, esa como se llama siempre se me olvida su nombre bueno, al momento de congelarla debí acercarme con el más y intentar darle me imagino que te da algún punto más o puntos extras por matrar a la matriarca, ni me di cuenta que tarjetas me dio muy bueno, muy bueno excelente